Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la pata como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y guaná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill, Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, Hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbete la deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas. Mira nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triqui, esto es fácil, esto es un mamey, que importa si te gusta Green Day, que importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar, one way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce kilates. No tengo mucha plata, pero tengo cobre, aquí se baila como bailan los pobres, aquí llegó tu Robin Hood, a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods, tú eres clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda y yo de paja, nos complementamos como novios, tú tomas agua destilada, yo agua con microbios, tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata, nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico, pégate a mí que no te contaminas y con un besito vamos a pegarnos la poesina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda, no tengo mucha plata, pero tengo cobre, aquí se baila como bailan los pobres, aquí se baila como bailan los pobres. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata, blancas, amarillas o mulata, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina, dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales, calientita, como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero, toda la grasa se desplaza por la terraza, quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda, cachonda, caca cachonda. Planta tus pies como dos raíces, con ese tumbao puede que me hechice, cuidado que no te pise, mamita con cautela, sacude la tela en el nombre de tu abuela, mi canelita, mi azucarita, mi linda Sara, mi tormentita huracanada, mi Santa Clara, no voy a dejar que pise ninguna cosa rara, voy a prender las velas pa' que no te pase nada, aquí no hay cuchillos ni pistolas, aquí hay mucha, 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 mucha cacerola, aquí hay mucho sol, mucha playa, mucha ola, aquí todo es melaza, nada de pangola, te voy a pintar la playa azul crayola, fuimos, nos quepámonos, que fuimos, nos en yola, si no hay yola lo seguimos de rola, pa' que, pa' que veas como flota tu cola, cuando te vi me dio mucha cosquilla, fue como tener a cuarenta hormigas, rascándome la barriga, tú sabes, tú sabes, tú sabes que estás quietilla, me llevaste el pantalón, tú eres una pilla, vamos a embarrarnos en una tortilla, vamos a hacer temble que mezclao con natilla, me como tu madera con toy polilla. Ella, 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 ella Se zafa, revolviendo la masa Quiero cuatro tazas de zanahoria con calabaza Tú me llevas volando por el campo Despegado del piso, caminando en zanco Con una canasta de patanco Pa' caminarle por encima a los barcos Hasta llegarle a tu cordillera La que me sana de todo, la curandera Por ahí hay rumores de que tú eres La suerte de todos los colores Un huerto repleto de frijoles Mucho collar adornado con caracoles Tu nombre me salió en las tres tarjetas Me lo dijeron los cometas Que me meta hasta el fondo sin chapaleta Que me fueran el viejo En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostitutas Ricos, pobres, clase media Cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas cuerdas y locos, demente En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debuts, despedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo siempre se mueve la tierra Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras El sol y la luna nos dan energía Se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos llenos, carteras vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo Hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú Sabe bien suave, 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 suave Sabe bien suave, esto va suave Quiere un poco de cazabe pa' ver como sabe Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chuparme las quenepas Aunque no sean de ponce No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen Con tanta crema parece un mortem Si no quieres que se enteren nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de calzave pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo Chocolatoso, embriagarme con tu caldo de oso Hasta ver borroso No importa si estás salado o estás oso Porque estoy monchoso Atea, diabólica o católica No importa, todas gritan igual como sinfónica ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo, con los dedos curvos Ambidiestro, a los derechos y a los zurdos Mija, usted elija Lengua por la vejiga o por la verija Y sale el candado Se vale todo aunque pasen con ficha Se vale todo morena, trigueñita o hincha Se vale todo, se vale todo Se vale todo en este sándwich de salchicha Se vale todo aunque pasen con ficha Se vale todo morena, trigueñita o hincha Se vale todo, se vale todo Dale vuelta 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Dale vuelta, quiero bailar contigo Déjame chuparte el ombligo Regálame un poquito el trigo contigo Quiero tener un par de hijos Aunque seamos primos, yo te exprimo Me pongo a hablar en chino Me pongo serial killer, asesino en serie Con tus cachondas a la interperie Se ponen las cosas como de miniserie Aquí llegó el que hace que se mejen Aquí llegó el que hace que se peleen El que tiene más levadura que un pan sobao El que hace que suden chicharrón volao El que pone a los reggaetones a orinar cacao Por el culo como café colao Levanten las boquetas en forma de trompeta Griten como corneta Ahora dóblense como camón de bicicleta Que ya la pista está repleta de muslos de chuleta Decisión unánime, tú eres la favorita en todas las tarjetas Me gusta como se dibujan las pecas en tus tetas Me gusta como me hace morisqueta, ñeta Me gusta como se ve tu traje Me gusta como hace juego con tu tatuaje Localizado en la zona nalgable, acoginable Perfecta pa' soltarla con un cable Se vale todo en este sándwich de salchicha Se vale todo aunque más se conficha Se vale todo por la tiquetita o pizza Se vale todo Suban el telón, abran las cortinas Enciendan las turbinas con nitroglicerina El desorden es tu penicilina Brincando curas los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito Antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos A comernos a caperucita con los tres cerditos Esto no se trata, se rebeldía Esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento Como no comprenden nuestro comportamiento A todos los psicólogos les damos tratamiento Pa' romper con la rutina repetitiva Que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto Pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden Rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden Rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Oye, hoy vinimos a portarnos mal Como un niño con su resortera Como novia en despedida de soltera Vamos a portarnos mal Pero con dignidad Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad Somos diferentes, nada de lo que se espera Como una naranja con sabor a pera No somos clones, no somos imitaciones Hoy vinimos a hacer lo que no se supone Contar un cuento sin narrativa Virar el cielo patas pa' arriba Como los árabes que escriben al revés Camina con las manos, saluda con los pies Con el pie izquierdo Empieza el día Levanta tu cerveza A brindar por la anarquía Mamá huevazo Vuela sin te por el agujero Todos los groseros A bailar encima del lava volcánica Súbele volumen a la música satánica Súbele volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego Con el diablo residente El máximo exponente del pecado Oye princesa Llegó tu príncipe el grosero Los bochincheros Que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero Y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende La gente no comprende Que mi enchule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira Vámonos volando Como a treinta mil pies de altura Vamos a empollar veinte criaturas Yo te prometo como cien aventuras Doña contentura pa' tu cintura Dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura Se están saliendo de la envoltura Y me pone mal Pa' meterle mano hay que tener un manual Dile a tu madre que te suelte el cordón umbilical Pa' revolcarnos por el cañaveral Directamente desde el infierno Abran paso que llegó el yerno Tu papá está más cuadrado que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje moderno Muévete que llegó el cafre de Trujillo Mujer, tú me caes como dedo en el anillo Vente y múdate pa' mi castillo Y todos los días te cocino los millos Tres vueltas de carnero Flap que fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica Sube de volumen a la música satánica Sube de volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego Con el diablo residente El máximo exponente del pecado No me regalen más libros Porque no los leo Lo que he aprendido Es porque lo veo Mientras más pasan los años Me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve Yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir Las ganas de cruzar Las ganas de conocer Lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas De este avión nunca me fallen No tengo todo calculado Ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa Y espero una de vuelta Yo confío en el destino Y en la marejada Yo no creo en la iglesia Pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara Cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta Así que agarras tu maleta El bulto Los motetes El equipaje Tu valija La mochila Con todos tus juguetes Y... Dame el amor Y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame el amor Y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Yo tengo actitudes de los cinco años Mi mai me la creo con tapabocas y regaño Desde chiquito canito con el pelo castaño Soy la oveja negra de todo el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Pa' buscarme una novia con un apellido bonito Larita, mi primer beso de amor Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basketball Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena Aquí nació mi maia, hasta mi bisabuela Este es mi barrio, yo soy libre como Mandela Cuidado por la vieja escuela Que no te coja, que te va a meter con chancleta Y palos de escoba Así que no te me pongas majadero Porque yo vengo con apetito de obrero A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico A los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darle de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista encebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla de un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita que me sirve de sabana Y con un fricasse de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquillas Y regalarte una sabana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento Con una sopa de amapola Y con un fricasse de acerola Tú eres un panal de dulce, fruta fresca Tú tienes una mirada demasiado pintoresca Una mirada color infinito Tú me pones el estómago blandito Vamos pasito a pasito Siguiendonos las huellas Caminando en una tómbola de estrellas Un trayecto con clima perfecto Regálame una sonrisita con sabor a viento Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra Tú eres todo lo que me equilibra Un balance lo que me complementa Un masajito con sabor a menta Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale Por eso yo quiero que tú me regales Treinta carnavales, cuatrocientos mil cuentos Una cajita pa' guardar los momentos Vamos a hacer burbujas dentro del café Vamos a tener cien bebés Y dejar los clichés pa' otro día Tú me hiciste brujería, bruja Vámonos pa' Cuba, cien millas Patinando por las antillas Vamos a hacer un compromiso sin capilla Con una siembra de trigo Y con la luna de testigo Enrolladito usando el mismo abrigo Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento Con una sopa de amapola Y con un fricasse de acerola Tú eres todo un evento Una pintura en movimiento Un árbol que respira Tú eres una diosa que alima Tú rimas conmigo Tú combinas ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca? Y me inflo como un globo Nos estacionamos en un árbol de algarrobo Vámonos que el tiempo es hora El martillo impacta la aguja La explosión de la pólvora con fuerza empuja Movimiento de rotación y traslación Sale la bala arrojada fuera del cañón Con un objetivo directo La bala pasea segura y firme durante su trayecto Hiriendo de muerte al viento Más rápida que el tiempo Defendiendo cualquier argumento No le importa si su destino es violento Va tranquila La bala no tiene sentimientos Como un secreto que no quieres escuchar La bala va diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha asegura su matanza Por eso tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no necesita ojos Y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo La bala nunca se da por vencida Si no mata hoy por lo menos deja una herida Luego de su salida no habrá detenida Obedece a su patrono solo una vez en su vida Hay poco dinero Pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Blah, 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 blah Hay poco dinero Pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Blah, 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 blah Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue pero no la alcanza La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy, porque tu eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy, porque tu eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna, veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef, tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día, también sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino, mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales, también sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven, esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy, porque tu eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy, porque tu eres todo lo que quiero Soy todo lo que soy, porque tu me sacas lo mejor de mi